Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, gracias por la orden, Juan Pendaz. Me han dado la orden de comenzar. Aquí estamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Gracias a Cristina Miranda, que está hoy sustituyendo en la producción y aquí Juan Pendaz, como siempre, como técnico de audio. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre. Gracias por estar aquí en la tertulia de las noticias como son. Pero Cristina también da orden. Sí, sí, pero ahora me la dio Juan Pendaz. Bueno, eso es un problema suyo con él. Gracias por la sintonía. A todos los que están a través de nuestras redes sociales, Facebook, también, por supuesto, a los que nos escriben, gracias. Leemos sus mensajes. Algunos comentan las noticias. Ayer hablábamos de la educación y muchos comentarios, varios comentarios sobre la educación. Los leemos, pero bueno, no podemos dedicar el programa a hacerlo del programa de ayer. Así que gracias. Sigan dejando sus mensajes y, sobre todo, si quieren, pues nos dan un share o un compartan y la información llega a mayor cantidad de personas. Gracias a todos y, por supuesto, a los oyentes de radio. ¿Y hoy? Hoy, bueno, pues lo que está en boca de casi todos los cubanos. El régimen ha publicado su lista de terroristas con activistas y organizaciones del exilio. ¿Y en la Gaceta Oficial? Sí, señor. No escatima insultos y los acusa de desestabilizar el orden social en Cuba. Gaceta Oficial número 83, extraordinaria, del 7 de diciembre del 23, Ministerio del Interior, resolución 19-2023. Y ahí está la lista. ¿Lo oficializó? Sí, señor. ¿Y qué más? Y después, pues sigue en picada la importación de pollo desde Estados Unidos. Las compras de la proteína fundamental en la dieta de los cubanos registran su nivel más bajo desde la pandemia y la escasez se agudiza. Sí, señor. Y el precio sube. Y si no, pregúntele al cubano. Y el precio sube, y el precio sube. Eso sí, no está en la Gaceta Oficial. Eso no está en la Gaceta Oficial, pero sí lo sufren los cubanos. Sí, señor. Bueno, pues con esas noticias vamos hoy a discutirlas. Vamos a tener sus opiniones, sus reacciones a Miriam Leyva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, como todos conocen, una de las columnistas de Cubanet. Y además de eso, tiene su propio blog, que es Reconciliación Cubana. Pedro González Reynoso se nos une a este programa hoy también desde Caibarín. Es otro habitual ya. Es un tertuliano, lo que muchas veces lo usamos en otros días de la semana, pero hoy llega junto con Miriam Leyva también para hablar de estos temas que hemos propuesto para hoy. Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colaborador de Diario de Cuba y de muchísimos otros medios y uno de los tertulianos. En el programa también vamos a tener algunas reacciones de esto que ha hecho el gobierno cubano y ha publicado en la Gaceta Oficial y la iremos presentando durante el desarrollo de la noticia. Así que con ellos nos vamos a Tertulia. En las noticias como son, Tertulia, Tertulia. Pedro, vamos a comenzar con Miriam, por aquello que las damos primero. Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Miriam. Bien, un saludo para todos los que nos escuchan, nos ven, y para Pedro y ustedes, por supuesto. Gracias, Miriam. Bueno, Pedro, ¿qué tal? Como siempre, gracias por acompañarnos. Y a los oyentes y televidentes también. Reciprocidades al auditorio y a Miriam en especial por coincidir estos viernes. Y aquí, a ustedes, a nuestra querida Cristina, que han vuelto de backup, como dice ella. Y bueno, Juan también, improvisión. Así que a todo el equipo, la gente que está ahí de manera estoica, siempre dispuesto a escuchar qué pasa que nos hace la vida transitable, para no darle otras motivaciones. Y en ese, ¿qué pasa? Pues ya comenzamos. Mire usted que el político Orlando Gutiérrez Boronat, la periodista Ninoska Pérez, o el presentador Alex Otaola, son algunos de los 61 nombres de la lista nacional de terroristas que ha publicado el Ministerio del Interior de Cuba. El inventario incluye también a 19 organizaciones que ejecutan acciones contra la seguridad del Estado, cuyos miembros, advierten, son buscados por las autoridades. Señala el diario 14 y medio, en la Gaceta Oficial Extraordinaria, la número 83 de este año, se ha publicado la resolución 19, que comienza aludiendo al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en su normativa relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento. Bajo este acápice, la Habana justifica el listado de nombres a los que acusa de estimular, financiar y ejecutar hechos de sabotajes o promover, organizar y ejecutar realización de actividades contra el funcionamiento de instituciones públicas. Mire, vamos a pasar a Miriam Leiva, después vamos a escuchar a otras personas que han reaccionado, algunos de los que sus nombres están en esta lista. Vamos a escuchar a Ramón Saúl Sánchez, a Alexander Otaola, a Eliezer Ávila y a Laín Lambert, quienes lo conocen todos en Cuba como paparazzi cubano. Son algunos de los que vamos a escuchar que han reaccionado a esto y nos han enviado aquí a Martín Noticias sus declaraciones. Pero vamos primero a escuchar a Miriam Leiva, después vamos a ir escuchando a todas las reacciones que tenemos al respecto. Miriam. Bueno, yo le veo a esto varias aristas, porque esas personas, digamos, durante decenios, han estado, bueno, digamos, en controversia o en situaciones de ataques de allá y para acá con el gobierno cubano y en ese caso no son nuevas. Sí, hay algunas nuevas, pero no lo son. Esto tiene varias aristas. Uno es que Cuba está en la lista de patrocinadores del terrorismo y, bueno, tiene que tomar alguna acción para justificar que no lo es como dicen ellos, pero que sí está siendo atacada por terroristas. Eso es una. La muy importante que le veo es que el pueblo vuelva a tener un pánico, miedo, porque la situación social aquí en Cuba está muy como nunca. O sea, la gente hablando, la gente disgustada por lo que no hay, por el dinero no le alcanza, por todo lo que sabemos y hay una situación social fuerte. Y además de eso, el gobierno no tiene formas de, evidentemente, de resolver eso y está llevando a la población, en vez de mejorarlo y que los viajes presidentes redunden en comida o algún tipo de mejoría, pues al contrario, cada vez vemos la situación peor. Y entonces también creo que es una política para contrarrestar o por lo menos quitarse un poco el golpe de este señor que cogieron en Estados Unidos, que ya le van a hacer el juicio, que como un espía, digamos, como un informante del gobierno cubano, nada más y nada menos que 40 años, posiblemente el más importante hasta ahora de los conocidos, de los que se había juzgado en toda la historia. O sea, que hay varias situaciones que son bastante complicadas y creo que es una maniobra tanto de distracción como de traer más miedo a esta sociedad porque realmente la situación es convulsa. Y también, que no se puede perder de vista, una justificación para reprimir a cualquier periodista independiente como yo, que soy absolutamente independiente y otras personas que son de organizaciones de derechos y viven independientes de Cuba. O sea, es un cuchillo de doble filo para todo lo que ellos quieran utilizar y además ya incluso está hasta en la Gaceta Oficial. La ley, digamos, 80, que es la que usaron para los 75, está ahí en pie y aquí puede ser que ellos estén preparando cualquier cosa para una reprimisión que hicieron ellos hace años, pero no quieren tener el escándalo internacional tan grande de la primavera negra del 2003 y entonces están preparando un escenario distinto. En cuanto, vamos a pasar a Pedro y a José Luis y después vamos a escuchar algunas reacciones, como les decía, pero quiero ver algo en la Gaceta. Fíjate todos los porcuantos, cómo ellos se apoyan, y después voy a decir por lo menos mis dos teorías. Se apoyan en uno de los porcuantos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como tú decías y decía Miriam. En el otro porcuantos se apoyan en el Código Penal Cubano. En el otro porcuantos en el Decreto 307 del Consejo de Estado. Y en el cuarto porcuantos en la Resolución 16 del Ministerio del Interior. Es decir, MININ, Consejo de Estado, Código Penal y Naciones Unidas. En todo eso han metido estas acusaciones. Miriam hablaba de la represión en clave interna, etc. Yo creo que aquí por el timing, timing para los cubanos, es el momento. En el momento en que se produce. Creo que aquí matan dos pájaros de un tiro y lo que quiere hacer el gobierno cubano es, uno, justificar por qué se tienen, digamos, informantes en los Estados Unidos. ¿Por qué se contrata a un señor Víctor Manuel Rocha, que ha estado 40 años informando al gobierno cubano, acusado de agente secreto del gobierno cubano, ser un miembro de la DGI cubana, el señor Víctor Manuel Rocha. Esto justifica que hay que tener personas, espías, aquí en Estados Unidos, o en este caso informantes en Estados Unidos, porque desde Estados Unidos se producen actos terroristas a Cuba. Es decir, si hay terroristas en Estados Unidos, yo justifico la presencia de un informante, de un infiltrado en Estados Unidos, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que están, como yo decía, matan de un tiro dos pájaros, o mejor dicho, sí, bueno, así es. Lo otro es, por supuesto, la lista de países terroristas. O sea, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos tiene a Cuba en la lista de países terroristas si alberga a terroristas en su territorio nacional? Así que yo creo que por ahí están los dos mensajes. Yo me quedo con el segundo, con la relación que hay precisamente la inclusión de Cuba nuevamente, la continuidad por parte de esta administración. Y se produce muy pegadito. Como país, claro, patrocinador del terrorismo. Yo me quedo con esto. Lo otro del espía es otra cuestión. Y me remito, antes de pasar a Pedro, a un comentario que hace en 14 y medio una de las personas que habitualmente va respondiendo artículos. Dice, ¿y los terroristas de ETA y los de las panteras negras de Estados Unidos que desde hace años se refugian en Cuba con la anuencia y el conocimiento de la dictadura cubana no están en la lista? Pedro, vamos contigo. Sí, es curioso que hayan citado como fundamento primario, ayer cuando recibí esta información en la ley, hayan apelado a la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre cómo se debe conformar el concepto de terrorismo de Estado fundamentalmente. Que ahora sea aplicable a personas. Tal vez sea la respuesta a no solo la inclusión de Cuba por parte del gobierno norteamericano en su lista del año 1982 figura, con la salvación que hubo en el periodo obámico y la reinclusión en el de Trump a posteriori, sino que brillen allí personas que se han mezclado con terroristas de probada historia, de lo historial, de atentados, porque no podemos negar que los hay, pero que hayan incluido ahí influencers y personas mediáticas de última hora que no tienen un currículum como el caso de Eliezer Ávila, el mismo Taola, que puede ser un bocón, pero no es un asesino, creo yo, ni lo he escuchado nunca que esté recolectando dinero para invadir Cuba, o algo así. Eso es patético. Ayer yo, cuando le preguntaba a Eliezer sobre esto, y él me dijo, ya les voy a hacer una declaración, porque no fui yo quien dividió a la familia, no fui yo quien provocó que la juventud se fuera de Cuba, no soy yo quien desagrada la nación, no soy yo quien tiene muerto de hambre a un pueblo. Y agregó, no soy yo tampoco el que cercena las libertades esenciales ni el que tiene más de mil presos políticos, sino el gobierno cubano. Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, entonces salga a la calle a Cuba, y cuando le hagan la pregunta de política a algún cubano y vea que hay terror en su cara, entonces pregúntele bajito y en confianza a quién en verdad le temen. Si te responden que es aliezer Ávila, entonces a lo mejor la lista tiene sentido. Pero lo que diría seguramente es que le teme la tiranía, a la dictadura de los hermanos Castro, de Díaz-Canel y de todas las trápulas que gobiernan en ese país. Así que me pongo la medalla. A ver, me agregó para terminar en su diatriba, y él como los demás tendrán derecho a defenderse, porque tampoco a mí me consta que eliezer Ávila haya organizado ningún tipo de acto terrorista para desestabilizar el país. Y él ha vertido su opinión ahora a propósito de una demanda que tiene con Boris, el famoso ex atleta cubano, que le ha mandado una denuncia y una imposición legal para iniciar un proceso, pues vamos a ver cómo se desarrolla el asunto. Pero eso no quiere decir que estamos tratando con terroristas. O sea, hay una amalgama, se demuestra una impotencia del régimen, y lo han hecho justamente de manera simbólica, como todo lo que se hace en este país en la fecha 7 de diciembre, el Día de las Fuerzas Armadas, justo para demostrar que estamos al pie de batalla, y está firmado por una coronel, que en definitiva nadie sabe quién es, pero bueno, todo el mundo sabe cómo se arreglar las cosas en Cuba, eso no es novedad, y bueno, tampoco se sabe qué sentido tiene en la admisión de esta resolución, en la Gaceta, en la 19, para, parece que va dirigida exclusivamente a los tribunales internos de Cuba, y que esas personas nunca van a poder ser juzgadas, porque ninguna residencia de Cuba. Y llama la atención, y vamos a escuchar, vamos a empezar precisamente por Eliezer, llama la atención, y ya con esto termino, llama la atención que no hay ninguna persona que esté residiendo dentro de Cuba, todos residentes fuera de Cuba, causas fuera de Cuba, incluso se mencionan algunos nombres que ya han fallecido, pero bueno, hablaba Pedro de Eliezer, vamos a comenzar por Eliezer, esto es lo que dijo Eliezer al enterarse. Sinceramente, no pienso desgastarme en explicarle a nadie, lo absurdo, lo estúpido de esta lista, y de incluirme a mí y a mis colegas en esa estupidez. Hay un método muy fácil para saber quiénes son los terroristas, y yo no soy el que dividí la familia cubana, el que acabé con Cuba, el que provoca que la juventud emigre hacia todas partes, el que desangra a la nación, el que tiene muerto de hambre un pueblo, ese no soy yo, el que cercena las libertades, el que tiene mil y pico presos políticos, no es Eliezer Ávila. Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, salga a la calle de Cuba, y cuando le haga una pregunta de política a algún cubano, y vea el terror en su cara, entonces pregúntele bajitico y en confianza, ¿a quién le temen? Si le responden Eliezer Ávila, entonces a lo mejor la lista tiene sentido, pero lo que te diría a todo el mundo, es que le teme a la tiranía. Vamos en el mismo orden, vamos a escuchar también Ramón Saúl, era Eliezer Ávila de Somos Más, y además un youtuber en este momento. Ramón Saúl Sánchez, el presidente del movimiento Democracia, vamos a escuchar también cómo reaccionó. Estados Unidos le detecta a un espía, y ellos como represalia, entonces dan este paso de acusarnos, y de ponernos en listas, y de pretender juzgarnos, por cosas que jamás hemos sido acusados, que nunca hemos sido convictos, y que está en la imaginación del régimen para tratar de desacreditarnos. Una vieja treta, que desgraciadamente dentro de Cuba, ha llevado al paredón de fusilamiento a muchísimos cubanos, y ha hecho daño a la reputación de muchísimos otros. Pero ya nadie le crea esta dictadura mentirosa, y yo los reto a ellos a que prueben cualquier calumnia. Pero lo principal, que se analicen ellos mismos para que el mundo vea que lo que en realidad hay detrás de eso es una pataleta por el espía que le acaban de detener. Así han opinado también algunos. Bueno, Miriam Leiva hablaba de eso también. Vamos a pasar a Alexander Otaola. La nueva versión de la Gaceta Oficial de Cuba me incluye mi nombre en la lista de los enemigos que incitan a la violencia dentro de la isla. Yo creo que esto es una nueva manipulación de la dictadura cubana con tal de acallar las voces que disienten, las voces que denuncian y las voces que no se rinden ante la mentira y el adoctrinamiento. Esto es una vez más una calumnia y una patraña que utilizan los comunistas para conseguir mantener entretenido y engañado al pueblo cubano abajo la dictadura. Y cerramos con Alain Lambert. Él es el conocido como paparazzi cubano. Ahora yo sí sé de que ustedes están en la súptima. El PSC y la dictadura me acaban de mencionar, me acaban de incluir en una lista de terroristas cubanos. Yo solamente, lo único que he hecho es decir la verdad a través de las redes sociales, a través de Facebook, y a través de YouTube. Solamente hemos usado un arma letal que ustedes siempre le han temido. Me estoy riendo a calcajada porque solamente eso denota de que ustedes ya están desesperados, están inventando, están buscando, están tratando de crear un enemigo cuando todo el pueblo cubano sabe perfectamente que los únicos enemigos son ustedes. Ahora sí, ya soy oficialmente un gran patriota. Estoy en la Gaceta de Cuba como un supuesto terrorista. Bajo la lupa de Interpol, no sé en estos momentos si el gobierno cubano va a proceder. Si entrega este listado mirando la situación que puede enfrentar cada una de estas personas, creo que es delicada la situación de ellos. Yo no sé si el gobierno cubano va a proceder. Lo repito, pero sí puede causar problemas porque el Interpol, Cuba es miembro de esta organización. Claro, pero ahí habría que preguntarse también y no tengo los detalles. ¿Qué parámetros, qué protocolo tiene que cumplir cuando usted le entrega? Porque acusar por acusar es fácil, pero ¿qué parámetros hay que cumplir o qué protocolo se sigue para que Interpol acepte esos nombres para que puedan ser detenidos en un lugar, en cualquier lugar? Porque una vez que te ponen en la alerta roja por parte de Interpol, usted tiene problemas al llegar a muchos países. Lo que no sé es cómo se llega a esa alerta roja, qué protocolos hay que seguir y cómo Interpol hace eso. Vamos a ver si procede o no. Seguimos, Juan. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, la caída de importaciones de pollo desde Estados Unidos agudiza la escasez de la proteína animal fundamental en la dieta de los cubanos de los últimos tiempos y añade, pues nada, más preocupación a la familia cubana de cara al fin de año y con los precios de los alimentos disparados. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha reportado que, de acuerdo con la información que cada mes publica el economista Pedro Monreal, las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron por segundo mes consecutivo en agosto. Registran su nivel más bajo desde junio de 2020 en medio, por cierto, de la pandemia. Increíble. Vamos a ver si tenemos tiempo. Miriam, contigo y después Pedro, para cerrar. Bueno, pues nada, dependíamos del pollo norteamericano para más o menos resolver algo durante la comida, lo que nos vendían en el mes. Sencillamente pueden haber encontrado otro lugar para comprar, pero bueno, evidentemente el más barato es ahí en Estados Unidos. Esto ha creado una situación difícil, pero es que además todos los demás productos, inclusive la miserable cuota de arroz y de azúcar está sencillamente o demorada en muchos lugares o fraccionada como le dicen que sencillamente a mí me vendieron una libra de azúcar preta, el arroz igual, en las mismas condiciones. Entonces los precios por las nubes, las personas están realmente desesperadas porque se está pasando un gran hambre en Cuba, pero además sin vista cómo lo van a resolver, quién tiene todo, la mayoría de los cubanos no tiene dinero para ir a comprar en el mercado digamos libre, inclusive ni el arroz. Entonces, realmente yo estoy muy preocupada y inclusive hoy yo estoy condenada por las noticias que me están llegando de personas que viven en el interior y aquí mismo en La Habana de que están en una situación muy crítica. Bueno, precisamente Pedro vive en el interior. Pedro. Sí, bueno, yo, el comentario que voy a hacer sobre lo del pollo que ya es bastante recurrente en las altibajas, en las entradas, o sea, las importaciones que según Pedro Monreal las monitorea desde las cifras que el gobierno norteamericano ofrece. Mira, yo creo que con esto que está sucediendo con el pollo habría que incluir al de San Oriente en países como Japón o China que han sido los que han producido de algún modo la expansión de los virus que nos han llegado en los últimos tiempos para desgraciarnos la vida a los cubanos entre la COVID y ahora la gripe aviar pues entonces incluirlos en la lista terrorista esta que el gobierno ha publicado junto a empresas como Etexa y a la Unión Eléctrica que nos quita la corriente y que realmente nos hace temblar y nos inestabiliza o sea vamos a tener un fin de año muy negro aparte de alimentados o mal alimentados también vamos a estar mal iluminados entonces vamos a ver en qué termina el asunto este porque es realmente patético lo que está viviendo el pueblo de Cuba De verdad el análisis de Pedro es simpático pero es patético es patético la situación y lo que dice Miriam es verdad La Habana yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tiene Cuba es que es La Habana y el resto del país y si en La Habana está difícil en el resto del país tiene que estar muy difícil incluso por la libreta yo recuerdo estando yo en Cuba siendo más joven las cuotas que daban en provincia recuerda que la familia mira de Sinfue era diferente a la que me daban a mí en Oriente sí señor en La Habana era diferente al interior es increíble así que cómo estará el interior de Cuba en este momento Miriam Leiva muchísimas gracias Pedro González Reynoso usted también y a los que siguen esta tertulia gracias gracias Chau 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 Chau